que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría super pluma y a ocho asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 58 kilos 600 5 8 600 con récord de 20 peleas 4 ganadas 15 pérdidas una empatada es oriunda de uturongo pozo santiago del estero representa el barrio el barrial lilian silva en el rincón rojo tiene acusión la balanza 58 kilos 400 58 400 con un récord de 36 peleas 29 ganadas 4 pérdidas 3 empatadas 10 de ellas ganadas por knockout oriunda de la ciudad de villa gobernador galvez provincia de santa fe la multicampeona daniela primer round en el rincón de bermúdez está su hermano que está cumpliendo años después de las 12 de la noche gustavo y muy fiel acompañando a sus hermanas desde hace muchos años ya retirado abocado de la parte buenas noches señorita conocen el reglamento con la cabeza los codos y los golpes bajos a la hora en de breco stop hace un paso atrás sin golpear cúranse en tu momento y respeten mis leyes silva está representando a rosario radicada en rosario la boxeadora nacida en uturungo pozo santiago del estero 33 años tiene una derrota en su última presentación frente a débora de onisius en paraná qué boxeadora de obra también todo listo todo preparado todo que hay la noche de san lorenzo boxear en la antesala del fondo la vuelta de la bonita de muertes bueno de guerra pues era pantalón de guerra blanco y vuelve arriba en frente la dura oponente la turquita silva buen combate que ha caído muchas veces pero siempre resistiendo hasta el final salvo en dos ocasiones 15 derrotas la bonita en una categoría inhabitual cruzándose en el toma y dame 58 400 para el regreso de la bonita bermúdez derecha a fondo bueno sorprende silva la pelea empezó con todos se sacan chispas se vuelan las trenzas parejo en el cuerpo a cuerpo en el toma y dame el cuerpo está quemando silva que buena mano abraza bermúdez busca los flancos tira silva arriba primer minuto a todo o nada de acierta gana la pelea excelente no hay distancia no hay distancia hay power hay acción domina el combate en la noche de san lorenzo esperando por samson rosa y por foforito claro así lo podan a didier castillo muy bien excelente habrá traído chispa que foforito llevándola contra el rincón neutral anda bermúdez a silva suenan las maderas del timekeeper se va acabando la vuelta 1 de 8 buena guardia en un terreno inhabitual esta bermúdez segundo round segundo round segunda vuelta abrazo arranca la vuelta número 2 muy atento la muchachada de video 4 bueno con el susano fau de la cabeza buena peja mujeres en escena bermúdez y silva la ex campeona del mundo la que cruza la mano derecha a fondo arriba linda zurda de silva llega destino no la mueve a bermúdez que está volviendo escena después de una larga inactividad de haber sido madre de haber pasado la pandemia y de haber recibido una derrota fea afuera linda intervención de silva lindo 1-2 muy bueno la clave del boxeo le achinó el ojo derecho a bermúdez está recibiendo bastante le cuento un pedazo esta noche está combatiendo Amanda Serrano la última rival de Daniela Bermúdez en aquella oportunidad Daniela perdió por knockout una novena vuelta frente a la puertorriqueña hoy pelea Serrano frente a Erika Cruz Hernández una mexicana que le ganó por lo menos dos veces a Jelena Mergelevic prendete a boxeo de primera ese hashtag para acompañar la transmisión en las redes sociales en el toma y dame está la pelea guarda que quema silva busca Bermúdez ascendente mano derecha resiste silva que abraza que sintió la mano evidentemente claro muy bien cabeza arriba le piden a la turquita atento que Bermúdez encontró un ascendente mano derecha que paralizó a la turca 17-16 otra derecha de Bermúdez castiga abajo, castiga arriba suenan las maderas del Tenkipra se acaba la vuelta número 2 buena guardia esperen trabaje tercer round se impone por condición física por por capacidades diferentes mayores todavía no me termina de enamorar la pelea buen aguante mucha inactividad buen boleado la presión de ser observada por su niña a boxear buen combate todas esas sensaciones de volver a subir al ring ahora como mamá ojo que se están prendiendo llega silva responde Bermúdez vuelta 3 con la producción del señor Bruno parece la Pantera de la boca Sopita Mauro en la asistencia el trabajo del gordo Cristian en la dirección es la noche de San Lorenzo cruza una tenue brisa sobre el ring parejo vuelve al ring Bermúdez que zigzaguea la mano derecha para sacudir cruza la mano diapra vuelve en la distancia el 1-2 de Bermúdez que trabaja de afuera ahora algo parada silva cruz de derecha de afuera está encontrando mejores dividendos Bermúdez cambió la manera de boxear ahí es donde se luce donde se ha lucido siempre desde afuera claro le dijo Tito y Gustavo de cumpleaños de afuera bonita claro últimos 30 segundos muy bien 10 retos otra derecha de Bermúdez una derecha más como aturdida sale la turca 1-2-3 manos de Bermúdez izquierda arriba de la turquita cruzan cabeza chocan hombros se acaba la vuelta buena guardia si señores la ven y vos cuarto round 10 para Bermúdez 9 para Silva 30 a 27 un buen pelea áspera física un buen pro recobrando su forma la bonita un buen aspecto es a 8 a boxear no es el independiente chino no? al que le deben no arranca la vuelta a 4 buen combate Bermúdez Ante Silva están todos muy preguntones abrazo chino abrazo a Marcelito también día de cumpleaños hoy nombramos con Sergio al chino Avalos al chino Mora que será de la vida del chino Mora déjeme porque va a Bermúdez recordando y Bermúdez la esta chinando a la turca le esta dando para que tenga 1-2-3 golpes sale del clinch sale de la brava a la turca pero tira poco ya buen momento de combate para Bermúdez que castigó arriba que le tiró toda la sabiduría boxístico encima a Silva que ha perdido mucho últimamente lo recordamos lo dijimos en la apertura buen ascendente de Silva otra ascendente de la mano izquierda cruz de la mano izquierda cruz de la mano izquierda pero ha competido con los mejores excelente si sabe que pasa perdió las últimas 11 genial todas muy buenas rivales domina el combate Frenda Carabajal Dionisius dos veces Marianela Ramirez Juliana Basualdo Laura Grifa muy bien Sabrina Pérez excelente por lo menos debió haber intercalado algo para Adriánito lo quiero ver a usted ya lo he visto derecha ascendente se acaba el capítulo 4 de 8 esta de combate buena guardia un rato Sansón Rosa quinto round 9 para Silva 40 a 36 que expectativa tendrá Bermúdez respecto a su carrera un buen tro 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 un buen bolleado un buen tro se preguntará si puede bien es verdad lo que dijo esa respuesta fue el combate cuando uno se acostumbra a ganar sacan más de subidos y esto mira que están ahora y usted está acostumbrada a ganar siempre se gana últimamente vengo dulce ahí está Bermúdez tirando muy buena Panamericana muy bueno están sacando números pero 1-14 1-13 traigan talonarios boxeo de primera Alejo Bermúdez y Silva esperando por Rosa esperando por Alejo el cafetero el rival de Rosa que buena mano Castillo la pelea anda ahí deambulante de Argentina Colombia 1-0 excelente tras la victoria de C4 Rodrigo Ruiz acá la santiagueña que vive en Rosario domina el combate Galvez que vive en Rosario comparte en residencia claro ascendente de Bermúdez muy bien su burda de lejos derecha para hacerla cabecear red la mete en la tela araña Silvia Bermúdez respuesta carece de la movilidad de antes la bonita se afirma en arriba y a mí Silvia Bermúdez no ¿no? me gustaría si sexto round 10 puntos para Daniela Bermúdez 9 puntos para Lilian Silva 50-45 es a 8 Martín Perazzo T a boxear bueno empieza la vuelta 6 en boxeo de primera en la si recién te engañás ahí está la bonita Bermúdez que vuelve a escena después de haber y un largo tiempo de inactividad buen combate dos años más o menos prácticamente marzo del 2021 ante Silvia una dura rival acostumbrada a pelear ante boxeadoras de renombre encumbradas perdiendo mucho muy bueno pero aguantando casi siempre hasta el final la meta de Silva ante Bermúdez que le pone el cuerpo a la pelea que tira a doble izquierda sí que está en pleno proceso de recuperarse físicamente de forma completa para aspirar a lo que usted mencionaba anteriormente usted quiere que pelee con Dionisio y ya lo dijo qué buena mano los últimos rivales Cintia Castillo Marianela Ramirez Irma García ahí está anotando la cúpula de las VAR los dirigentes excelente una interesante pelea futura entonces 30 para el cierre domina el combate hay que ponerse de acuerdo con los claro son del mismo promotor sí no se ponga de acuerdo nadie con nadie claro muy bien derecha y derecha ascendente y ascendente Dionisio usó el perotista en su mejor momento stop se agacha mucho Sengo reclama ese golpe antirreglamentario la turquita se acabó rincones séptimo round ella evidencia que va a la cabeza séptimo round Martín un buen gol quedan 4 minutos de combate el 1-2 de Bermuda hacia afuera con precisión automatizando los envíos nos queda aún Sansón Rosa buen combate el campeón argentino Welter que va a estar boxeando ante el cafetero ante el colombiano Castillo Didier en la categoría super ligero por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo muy bueno en lo que viene en boxeo de primera ya metiéndonos en muy bueno el domingo visito Salazar del otro lado como tantos amigos siguiendo la transmisión después quiero que me repita los reconocimientos del año quiero votar ¿quiere votar? bueno ya se los estaré recordando que buena mano la turquita le pide a la carrocería encima se come la izquierda arriba algo desprolija al pecho le pidió su rincón al pecho al pecho excelente 44-43 boxeo de primera corre el cronómetro domina el combate izquierda abierta de la turquita otra izquierda abierta a los carterazos limpios anda la turca muy bien no se han dado respiro soltando manos de punta a punta en la asociación vecinal en la asociación vecinal Díaz Vélez San Lorenzo se cierra el capítulo 7 anda sentida la turca buena guardia anda cansada la bonita anda separando el árbitro se acabó rincones octavo round último giro Martín comenzamos a boxear la vuelta de Bermudez a Senna un buen cross de Daniela Romina Bermudez buena peca buena derecha cruzada en la resistencia está la turca aguantar de pie ante una gran campeona buen combate y lo hizo ante casi todas las campeonas que enfrentó la tiene Brava un minuto 30 para resistir para dar la vuelta para meter alguna mano o cabezazo como recién muy bueno se termina la historia boxeo de primera esa es nuestra etiqueta atención fanáticos de boxeo de primera se viene Rosa se viene José Ángel Gabriel el que tiene a Joel Corzon en el rincón parejo ante Fosforito Castillo con Nilson Potes en el rincón toma nota Luciano Yurnet muy atento a la transmisión que buena mano Tucho que dice Tucho? no se pierde detalles no, ya se cross de derecha cross de izquierda está tratando de justificar el récord de Silva excelente uno dos tres cuatro golpes por dentro de Bermúdez domina el combate en el dos mil veintitrés el año de los treinta de boxeo de primera tenemos preparado un gran muy bien una gran celebración excelente veinte para el final guarda con los pasados de copa ahora lo voy a correr reek 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 paso atrás buena guardia paso atrás izquierda arriba tiempo final del boxeo se termina no más la historia vuelta para Bermúdez, para Silva y así comenzamos a repasar lo mejor de la pelea vemos la acción que comenzaba así de cerca y de 0 a 100 con poco análisis buscando ese ahogo físico de exprimirse al máximo para elevar las pulsaciones para mantener un ritmo alto y de sentir ese rigor que solamente se adquiere compitiendo tercera vuelta siempre de cerca de a ratos consiguiendo su ángulo apropiado para dibujar los golpes de media distancia que son los mejores de Daniela cuando los consigue se luce allí por ejemplo round número 5 tratando Lilian Silva de conseguir un combate más áspero flexionado competente y las últimas dos el compromiso tomado y realmente hizo un desempeño aceptable para su regreso nunca se descomprometió desde el ataque después de ocho saltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas tarjeta del señor Daniel Alcaín 79 puntos 73 puntos tarjeta del señor Mario Marcolín 80 puntos 72 puntos tarjeta del señor Ramón Benavides 79 puntos 73 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces de Villa Gobernador Galvez Santa Fe Daniela Bermúdez ganó la bonita lo celebra ante su gente